Nos pidieron el Manicero, al estilo de facto de la vida Y vamos por ahí, cuido el compa Pepe Uno de los que fueron guristas Oye, más venimos con defectos especiales, ni un güeyo hace eso No, es saludoso, saludó toda la gente Vámonos por ahí Manicero Vámonos por ahí 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 Vámonos por ahí